Buenas noches amigos, aquí nuevamente sacando un ratito para compartir con ustedes algo de música después de un hiato larguísimo. Lo lamento, no tengo mucho tiempo en estos días como tenía la pandemia para producir. Espero que todos estén bien, nuevamente, que tengan mucha salud. Hoy voy a interpretar un numerito de un cantautor venezolano, de gran reconocimiento, un numerito muy bonito, que espero que a todos les guste. Y obviamente, como siempre he hecho, después de interpretar el número hablaremos un poquito de aquellas personas que hicieron el número posible. Nada, vamos allá. 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 Y pues, sin duda. El número pegó, lo sacó en el número pegó, lo sacó en el último lugar del mundo, que es tremenda canción también. Y nada, en este piano, lo sacó en el piano. Y nada, en este piano que usé, el piano que usé, The Backing Track, es un piano, un arreglo hecho por Jesús Molina, un pianista joven colombiano, graduado de Berkeley. Un pianista, un pianista, un pianista, un pianista joven, un pianista joven, un pianista joven, un pianista joven latinoamericano, que se puede encontrar usted por ahí. Nada, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, vamos a ver si podemos sacar otro numerito pronto. Que tengan buenas noches.